La educación y enseñanza abre muchas puertas y también hace volar la imaginación. Acá en Tonalá, los jóvenes apostaron a un sueño que ha durado tres años en realizarse. Le invito a que lo conozcamos. Es un espacio de expresión y un proyecto innovador, donde se fomentará la participación de jóvenes líderes de la comunidad. La radio surge como un sueño, como una ilusión, para llevar un proyecto innovador a lo que es la comunidad educativa, especialmente a escuelas rurales como la nuestra. ¡Una, dos, tres! ¡Eso es! Se necesitó la participación y el apoyo logístico de organismos e instituciones para hacer realidad el proyecto, conocido como el Circuito Escolar Jóvenes Líderes de Tonalá, que funcionará en las instalaciones del complejo educativo. Esta vez nos hemos unido buscando construir alternativas para prevenir violencia, para que los jóvenes tengan oportunidades de esparcimiento, de desarrollo de sus habilidades, competencias, y para que pueda ser un espacio de diálogo y de creatividad. Tonalá se convierte en el segundo municipio, en Sonsonate, de tener una radio escolar. El lema de nuestra radio se llama Paz, Armonía y Convivencia, un lema que nos define, que nos identifica, que nos hace ser quienes somos. Trece jóvenes se capacitaron durante un año, con distintos talleres para potenciar sus habilidades en el área de la comunicación radial y promover valores. Siempre hay uno que tiene que dar la iniciativa, para que después sean los demás los que vean el cambio en nosotros. Los jóvenes sueñan en incursionar en el mundo periodístico de la televisión. Les hicimos una prueba y vean cómo les fue. Los jóvenes de Tonalá estamos muy agradecidos porque tenemos tres años de estar en nuestro, luchando para tener este sueño. Este proyecto es gracias a muchas organizaciones que nos permiten no solo desarrollarnos a nosotros mismos, sino ayudar a toda nuestra comunidad. Se espera que la radio escolar en Tonalá sea un semillero de talentosos jóvenes y que puedan abrirse campo en la comunicación escrita, radial, televisiva, medios informáticos, así como en relaciones públicas. En Sonsonate, camarógrafo Ronnie Rivera, Herbert Aragón Noticias, Cuatro Visión. ¡Gracias!